Usted elige, Tiva Sosa decide. El ejercicio democrático en Tiva Sosa se vive a través de TVO Tiva Sosa. Momento para conocer a quienes quieren llegar al Consejo Municipal y trabajar por el pueblo desde esta corporación. Por un voto informado, usted elige, Tiva Sosa decide. TVO Tiva Sosa. Contamos lo que somos. Un saludo muy cordial a los directores de TVO. Mi nombre es Simón Antonio Bolívar Chaparro, oriundo nacido en el municipio de Tiva Sosa, vereda de la Cajera. Mi madre se llama María Rita Chaparro, mi padre es Ricardo Antonio Bolívar. He sido presidente de la Junta de Acción Comunal por dos periodos. He sido líder comunitario. Hoy he postulado mi nombre como concejal del municipio de Tiva Sosa para hacer un control político de los recursos que se manejan dentro de la administración. Quiero ser concejal porque desde muy niño le he servido mucho a mi comunidad una enseñanza que mis padres me dejó. Cuando fui presidente de la Junta de Acción Comunal y líder, mi ilusión siempre ha sido ser concejal para seguir sirviendo y para hacer un control político de los recursos presupuestados en el plan de gobierno del señor alcalde. Para poder ayudar a la niñez en salud, infraestructura, campesinos, para traer obras al municipio y fomentar proyectos. Ser concejal es una palabra que siempre me orgullece por mi municipio. Este 29 de octubre los invito a conciencia que votemos por este humilde servidor, Simón Antonio Bolívar Chaparro, para el Consejo de Tiva Sosa. Usted elige, Tiva Sosa decide. El ejercicio democrático en Tiva Sosa se vive a través de TVO Tiva Sosa. Momento para conocer a quienes quieren llegar al Consejo Municipal y trabajar por el pueblo desde esta corporación. Por un voto informado, usted elige, Tiva Sosa decide. TVO Tiva Sosa, contamos lo que somos.